Hola, ¿qué tal? Bueno, bajo en el ascensor, nos vamos a Barcelona antes de entrar en la uni, que hoy tengo una hora de libre, y vamos hacia Barcelona y el próximo momento que me veáis grabar será en la estación del tren, hasta ahora. Buenas, ¿qué tal? Bueno, estamos otra vez aquí, tal y como os he dicho, estoy en la estación, estoy esperando el tren, que vendrá en breves momentos, y nada, vamos a ir a Barcelona. La primera parada va a ser para comprar té de Navidad en el T-Shop, y luego voy a hacer una parada en Yao Yao para coger un granizado de yogur, y luego iré a Scrap House, que es una tienda que venden cosas de Scrap, y bueno, si me dejan grabar en alguna de las tiendas, pues grabaré, y si no, pues nada, ya os he dicho un poco el itinerario que voy a hacer, y luego pues cogeré el metro para ir a la universidad. Os enseño, no sé si se va a ver bien, llevo un suéter que me gusta muchísimo, es tipo sudadera, no sé si lo estáis viendo bien, porque yo tampoco me veo demasiado con la luz del sol y tal, es un tipo sudadera que me compré, pero es una sudadera así como de vestir, y nada, os hago un poco de, para que veáis los ojos, y nada, pues vamos a coger el tren y nos vemos en Barcelona hasta ahora. Bueno, he bajado por Portal del Ángel y estoy en la calle Boters, y bueno, las dos tiendas a las que tengo pensado ir primero, están las dos aquí, en esta calle, y bueno, en principio voy primero a T-Shop, y a ver si nos dejan grabar, y luego empezaremos a entrar en Yao Yao, y nada, os enseño un poquito la calle, que es una pasada, y bueno, un segundito, que vamos a ver si entramos a esta tienda. Bueno chicas, estoy en Yao Yao, mirad que delicias hay por aquí, a ver, que os estoy dando mil vueltas por aquí, hola, nada, pues simplemente deciros que la chica de Yao Yao me ha dejado grabar, he grabado un poquito solo así por encima los productos que tienen, no grabo precios, ni grabo nada, voy a tomar un yogur helado, que es mi favorito, que vengo siempre que vengo a Barcelona, pues vengo aquí, las chicas son encantadoras, ya veis, me dejan grabar, y nada, pues que ahora os enseñaré cuando tenga mi granizado de yogur en las manos, pues os enseño, os enseño un poquito ahí enfrente, lo bonito, no sé si lo veréis bien, porque yo no lo veo bien así de lejos, pero bueno, me veis un poco el outfit y tal, y nada, paro porque me voy a tomar el Yao Yao, hasta ahora. Hola, bueno chicas, pues nada, aquí tenéis el Yao Yao que me han preparado, una chica estupenda, y nada, pues que si tenéis alguno cerca, os recomiendo que vayáis, porque bueno, ya habéis visto la cantidad de toppings que hay y las cosas buenísimas que se pueden tomar, nos veremos dentro de un ratito, que ahora dejo de grabar, y bueno, hasta ahora. Bueno chicas, estoy aquí en Scrap House, es mi tienda favorita de scrap, bueno, pues nada, os enseño un poquito lo que es la fachada, que es precioso, el escaparate, tienen aquí unas plantitas, y bueno, el cartel que es genial, y pues nada, entramos, y ya veréis qué preciosidad de tienda que tienen, mirad, es una preciosidad, mirad qué lámpara, es que es ideal, bueno, aparte, pues deciros que son encantadores las personas que hay aquí, yo normalmente he encontrado a un chico y una chica, y bueno, deciros que tienen muchísimo material y a un precio súper, súper bueno, que si pasáis por aquí, está en el Carré Notariat, que desde Plaza Cataluña lo tenéis al lado, grabo un poquito así por encima para que veáis, todo esto son sellos, ya me lo conozco porque vengo muchísimo, y nada, pues bueno, aquí tenéis las perforadoras que quedan preciosas en nuestros trabajos de scrap, para el que no conozcáis scrap, que ya tengo algún vídeo subido, ya lo veis, si sois seguidoras ya lo habréis visto, las que no conozcáis el scrap, pues bueno, es hacer álbumes, yo que se pueden hacer mil cosas adornando, mirad, aquí estáis viendo las plantillas que son ideales para hacer guarreos, ponéis un papel, ponéis la plantilla y a pintar y quedan unos diseños preciosos, tenéis tintas, hay cintas, bueno mirad, es que es una pasada, y además no me digáis que la tienda, es que es preciosa, yo estoy encantada, ya os digo, os recomiendo que vengáis por el precio, por la calidad, porque hay mucho surtido y porque son gente encantadora, entonces pues bueno, nada, me han dejado grabar, les he pedido permiso, y pues aquí estáis viendo un poquito las cositas ya de Navidad, para que podáis hacer vuestros proyectos de Navidad, y nada, ya os he enseñado un poquito, no quiero tampoco que se haga demasiado largo, ni abusar de la generosidad que me han permitido de grabar, y bueno, por aquí veis que también tienen cocina creativa, que de momento no me he viciado, pero todo se andará. Nada, ellos, que sepáis que también hacen cursos, que no me pagan nada por hacer esto, sino que yo les he pedido como un favor para vosotras, para que si queréis comprar cositas, pues que vengáis, que está genial, y nada, pues que nada, que os dejo que voy a comprar. Hasta luego. Bueno, pues esta ha sido mi visita a Scrap House, ya veis qué cosas hay aquí, es una preciosidad, este es uno de los aparadores, como os he dicho antes, un escaparate, y bueno, lo tienen todo decorado con el mismo gusto, y bueno, espero que os haya gustado, os recomiendo 100% esta tienda, por todo, y nada, nos vamos para la uni. Como podéis ver, la calle donde está Scrap House es un poco tétrica, pero continuamos contrasta la preciosa tienda con esta calle, que es tan, bueno, pues así tétrica, un poco particular, y bueno, pues nada, ya veis un poquito donde he estado esta tarde, ahora nos vamos a la universidad a estudiar, y os quería enseñar un poquito lo que es el nombre de la calle, por si queréis venir, ¿vale? Cerquísima de Plaza Cataluña. Bueno chicas, son las seis y media, ya vengo de mi, de mi exclusión por, por las tiendas, ahora sí puedo, os grabo un poco en la uni, estoy en el metro, acabo de salir, y bueno, me dirijo a la uni, no tenemos clase de historia, y el profe nos ha dicho que, bueno, que hagamos un trabajo, con lo cual he quedado con mi grupo para hacer el trabajo, y nada, pues ahora voy a ir caminando hacia allá, y cuando llegue, pues bueno, saludaré a las chicas, me pondré a hacer el trabajo, y supongo que luego, pues bueno, pues ya os, os seguiré, cuando salga a lo mejor de, la última clase que tengo es a las ocho, entonces, pues bueno, cuando salga de la clase de, de mates, pues ya, ya os diré, que vamos, para el coche y tal, y nada, pues eso, que, que voy caminando, que voy medio asfixiada, que el vídeo hoy está asfixiadito perdido, mirad que pelochos llevo ya, de ir como las locas, porque voy corriendo para arriba y para abajo, para que le dé tiempo de todo, nada, que me voy a la uni, y ahora, pues a lo mejor os grabo algo desde ahí, hasta ahora. Bueno, es de noche, es, tengo una luz patética para, para ir grabando, no sé si veréis algo, estoy en el campus Mundet, que es donde estudio, os voy a enseñar un poquito, bueno, así por fuera, como es, en este campus está psicología, pedagogía y magisterio, y bueno, giro un poquito la cámara para que veáis. Este edificio es que, no sé si veréis bien, este edificio es el de magisterio, que es, bueno, formación del profesorado, que es al que asisto yo, y este de aquí está en un, como una especie de vestíbulo, es el de pedagogía, y bueno, he quedado con las chicas, así que corto un poquito, porque, bueno, voy a buscar la clase donde hemos quedado, hasta ahora. Bueno chicas, voy a clase de mates, estoy súper roja, porque hacía un calor en la sala de los ordenadores, que hemos estado tremendo, estoy en el lavabo, y bueno, os hago una vista del look que llevo, voy con un jersey que compré en una, en un comercio local, que es súper chula, es camiseta, y lleva así un poquito de lentejuelas chulis, y bueno, un poquito es el look que llevo hoy, para que lo veáis, y nada, pues que me voy del lavabo, que me voy a la clase, un beso hasta ahora. Hola, chicas, son las nueve y media, salgo de la uni, salimos de hacer mates, y me voy con, y me voy con, con la chica que siempre, que siempre voy, hacia donde vivimos, y nada, nos, está, está haciendo un loco por aquí, nada, vamos a coger el coche, y bueno, pues nos vamos ya para casa, que ya es hora, y bueno, pues me pondré a editar el vídeo cuando tenga tiempo, y bueno, os enseño un poco el caminito que hacemos, que está muy chulo, porque es el velódromo de Horta, que es donde se corría la velocidad de bicicletas cuando hubo los Juegos Olímpicos, os hago un poco de iluminación, iluminación es lo que no hay, os hago un pequeño, una pequeña muestra, y nada, os dejo ya, que ya hoy ya estamos reventaditas. Bueno, ya estamos aquí, son las diez de la noche, yo creo que ya son horas de llegar a casa, estoy en el ascensor, y nada, chicas, que espero que os guste el vídeo, no sé si haré la intro, supongo que sí, si no lo montaré tal cual, y nada, que muchas gracias, y llegamos a casa, por fin, hasta luego.